Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de los audífonos, o bueno, más bien auriculares HyperX y de su tecnología 7.1. Hay muchas marcas que ya manejan esa tecnología. Empezaremos el video explicándoles qué es exactamente el 7.1. Pues muy bien, aquí tenemos los audífonos, en este caso son los HyperX Cloud Core 7.1. Y antes de profundizar en ellos, pues les voy a dar una breve explicación. Prácticamente existen dos tipos de sonido, por así llamarlo, en el mundo del audio. Tenemos mono y tenemos estéreo. El sonido mono solamente proviene de una sola dirección, o sea, solo una bocina emitiendo sonido. Ya sea de enfrente, de atrás, del lugar donde tú quieras, pero solamente es una bocina. Y el sonido estéreo es dos bocinas, una en cada extremo, para que el audio sea más inmersivo. Esto pasa en los celulares, que tienen una bocina arriba y una bocina en la parte de abajo. La bocina que está ahí cerca de la cámara frontal y la bocina que está cerca del puerto de carga. Esto lo hacen para que el audio sea con una mejor experiencia. Entonces el 7.1 es una variante de ello. Ya que tenemos el lado izquierdo y el lado derecho, surge la tecnología 5.1. O existen bastantes tipos de variantes en esta tecnología. Pero ya después de ese 5.1, que son cinco fuentes de sonido, por así llamarlo. Es como un teatro en casa que venden integrado con tu televisión. De que tenemos el audio de la televisión y tenemos dos bocinas acá, en la parte de una izquierda y una derecha, pero más adelante. Y una derecha y una izquierda en la parte de atrás. Esto para que sea más inmersivo. ¿Y qué es el 7.1? Pues fácil, solamente le agregamos dos bocinas extra. Esto es de una forma natural. No voy a explicar tan a profundidad porque hay videos de media hora que lo explican esto del 7.1. Si quieren profundizar más en ello, pues busquen un video donde específicamente profundicen en esta tecnología. Pero bueno, esa tecnología es real, por así decirlo. Es más o menos algo como lo que tenemos en una sala de cine. Que tenemos muchas bocinas por todos lados para que el audio sea de una mejor experiencia y te sientas dentro de la película. Como en una película de sustos, que de repente escuchas un sonido a la derecha de que viene un fantasma. Y de repente el ruido a la izquierda de que abre la puerta y así. Es algo así. Pero en este caso, en los auriculares, no podemos tener siete bocinas en nuestra cabeza. O por lo menos, por ahora. ¿Qué pasa? Que lo hacen de una forma virtual. Esto se llama 7.1 virtual. Y muchas marcas de auriculares gamers lo implementan tanto como estrategia de marketing o como funcionalidad. Porque algunos lo hacen muy bien, se sienten muy bien la experiencia. Y otros realmente queda de ver bastante. He visto incluso audífonos de 15 dólares según con esta tecnología. Y dudo que lo hagan porque es una tecnología muy cara. El contenido de la caja de estos audífonos es técnicamente los audífonos. El cable divisor de 3.5. La tarjeta de audio USB 7.1. Tan solo esa tarjeta si tú la quieres comprar por aparte te cuesta como 30 dólares. Entonces no creo que audífonos tan baratos tengan esa tecnología. Porque tan solo ese adaptador es costoso. Porque hace que funcione esto. Y no funciona en cualquier audífono. Para que esta tecnología funcione deben estar adecuados para ello. Así que estos audífonos lo están. Soportan esa tecnología. Porque no me vengan con que compran los audífonos. Le compran el adaptador. No va a funcionar como ustedes piensan. Porque deben de estar adaptados. Deben de ser compatibles. Y en este caso estos HyperX si mantienen esa tecnología. Si pueden lograrlo. También tenemos su micrófono desmontable. Que está muy bonito la verdad. Y estos audífonos tienen un precio de 70 dólares. 1500 pesos mexicanos. Incluso en Amazon llegan a bajar a 65 dólares. Así que estén atentos. O incluso llegan a subir hasta unos 100 dólares. Entonces es cuestión de suerte. Yo no pagaría 100 dólares. Yo si estoy de acuerdo con que cuesten 70 dólares. Y ahorita vamos a ver por qué. Los materiales me parecen unos auriculares muy bien construidos. La verdad el cuerpo es de plástico obviamente. Las bocinas. Estas partes de aquí. Es de plástico. Pero lo curioso y lo interesante y lo bueno. Prácticamente de estos auriculares. Radica en que los soportes de sus altavoces. O sea lo que sostiene la bocina. Tanto la izquierda como la derecha. Por así llamarlo. Son metálicos. Es un metal. Es un aluminio bastante rígido. Bastante padre la verdad. Y por esa razón tienen que salir estos cablecitos de este lado. Porque no pueden pasar por adentro del metal. Obviamente. Como lo hacen otros audífonos. Entonces por eso el cablecito sale de la diadema. Para tener comunicación con los altavoces. Por esa razón vemos estos como cablecitos saliendo de la diadema. Ajá. Sí. De la diadema. No tiene salida auxiliar. Lo cual me parece un poco molesto. Porque al ser gamer. Tenemos en cuenta de que estamos constantemente. Luego nos enojamos. O nos movemos. O el cuello. Y así. Entonces esto se va a estar moviendo. Y podemos dañarlo. Lo cual no me gusta. Eso sí no me gusta de estos audífonos. Tenemos. Y también tiene su control para el volumen. Aquí lo tenemos. Aquí en el cable. También para mutear el micrófono. Y la salida del micrófono es. El micrófono es flexible. No me pregunten dónde quedó la espumita. Pero prácticamente se pone así. Lo colocas de esta manera. Ya se conectó. Y es flexible. Es bastante interesante todo esto. Aunque en parte no le podrás poner otro de otra marca. Entonces. Puede ser ventaja o desventaja. No lo sé. Ok. Vamos a hablar ya un poquito más de su competencia. Y por qué digo que yo no pagaría 100 dólares por ellos. Pero sí pagaría lo que realmente cuesta. Al ser unos. Son los audífonos 7.1 más baratos. Ojo. Más baratos. Pero de calidad. Hay audífonos 7.1 más baratos. Pero yo digo que estos son los más baratos. De calidad. Porque tienen esto de aluminio. Va a ser difícil que se rompa. Vean cómo se doblan. Impresionante. No creo que tu cabeza necesite doblarse más de esto. La verdad. No me quiero arriesgar. Pero a ver. Ahí está. Me da cosa. Que se rompan. Pero no. No se rompen obviamente. Pero. O sea. Son de calidad. Son los más baratos. De calidad. Que existen en el mercado. Sobre todo. De la marca. Porque también hay unos 7.1. Pero de menor calidad. Ahorita les diré cuáles son. Haciendo de lado el 7.1. Uno suponiendo que no tenemos el control. Siguen valiendo. Siguen valiendo la pena. Por el simple hecho de los soportes metálicos. Porque eso le va a dar durabilidad al producto. Y sobre todo buena resistencia. Flexibilidad. Y sobre todo. La muy buena calidad de sonido. Por el rango de precio. Sonido. Obviamente no los puedes comparar con unos audífonos profesionales. De música. Etcétera. Pero ahí para juegos. Son una completa bestia. Ya les diré. Que realmente. Los graves no son su punto fuerte. Para ello hay otro modelo de HyperX. Ahorita se los diré. Pero los agudos. Y los tonos medios. Son muy buenos. Muy claros. La verdad se escuchan muy padres. Muy padres estos audífonos. No necesitas nada más. La calidad es buenísima. Y es que tenemos. De su competencia de otras marcas. Tenemos a los Kraken Tournament Edition. Estos audífonos. Son 7.1. Y cuestan 75 dólares. Es una competencia. Son un poquito más caros. 5 dólares más caros. Si a ustedes les gustan más los Kraken. Tenemos los BSG. Que es una marca que ha tomado mucha popularidad. El modelo Singularity 7.1. Que cuestan 75 dólares. Igual entre 1500 y 1600 pesos mexicanos. Los Corsair H560 Pro 7.1. Que ya tienen un precio ya de 80 dólares. Ya son más caros. Ya entre 1600 y 1700 pesos mexicanos. Y los Logitech G Pro X 7.1. Que cuestan entre 100 y 150 dólares. Si son los más baratos del mercado. Y de calidad. Si los van a comprar. No los compren en tiendas departamentales. Como Liverpool. Sears o yo que sé. Porque si son muy caros. Los dan casi 100 dólares. Y le ponen así. Como que estén en oferta. Y te los terminan dando al mismo precio. Entonces por ahí. En Amazon. Pueden cazar mejor un ofertón. O bueno. Si los ven en oferta. En alguna tienda departamental. Adelante. Pero más de 70. 75 dólares. No paguen por él. Y ahora. Opciones de esta misma marca. De HyperX. Si no te interesa. El 7.1. Están los audífonos. HyperX Cloud Stinger. De 50 dólares. Es una diadema. Y el resto del cuerpo. 100% plasticoso. No es metálico. No tiene nada metálico. Posiblemente dure menos. El micrófono no es desmontable. Simplemente está ahí. No se quita. Y la espuma es de una calidad media. Y el audio. Dejémoslo en que es bueno. Excelente. Muy bueno. Bueno. Regular. Malo. Dejémoslo así. Y digamos que está bueno. Otras alternativas HyperX que tenemos. Los HyperX Cloud Alpha. Cuestan 90 dólares. Es técnicamente lo mismo. Pero tiene más potencia en los graves. Pero los medios y los agudos son menos definidos. A diferencia de estos que lo hacen muy bien. Tanto en esos aspectos. Y la calidad de sonido. Obviamente de los Cloud Alpha es muy buena. La verdad es muy buena. Los graves en los juegos. Creo que te pueden llegar a asustar. Si de repente hay un sonido medio fuerte. Y tenemos también los HyperX Cloud Stinger Core. De 7.1. Tecnología 7.1. Que cuestan 60 dólares. Misma versión plasticosa que les dije. De los Cloud Stinger de 50 dólares. La diferencia es que estos si tienen el 7.1. Así que bueno. Son unos audífonos plasticosos. El micrófono no es desmontable. Pero ya tiene la tecnología 7.1. Por 60 dólares. Me parece muy bien. Pero como les dije. Si son esos. Podrían ser los más baratos. Pero no de calidad. Por el simple hecho de la durabilidad de esto. De este soporte metálico. Hace que sea mucho más durable. Y también la diadema es más flexible en estos audífonos. Por eso digo que estos son los más baratos. 7.1. De calidad. Porque si hay más baratos. Pero la calidad queda de ver. De que todo esto. Vamos a hablar. 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 De mi experiencia de uso. Me aíslo bastante. No escucho mucho de mi alrededor. Lo cual creo que si vives solo. O tienes tu espacio. Para jugar. O para grabar. Para streamear. Está perfecto. Porque vas a estar cómodo. Pero si te acompañan más personas en el hogar. Puede haber alguna emergencia en cualquier momento. Pues es una pequeña desventaja la cancelación de ruido. Pero tampoco es tan excesiva. Si podrías llegar a escuchar uno que otro sonidito ahí. Alguna emergencia. Afuera de tu casa. O algo por el estilo. Pero si. Te aíslan perfecto. Te hace concentrarte muy bien en el juego. El micrófono. Pues realmente dejémoslo en regular. No hay como tener un micrófono dedicado. Para stream. Para hablar. Etcétera. Te vas a escuchar bien. Porque está más cerca. Relativamente de tu boca. No es lo mismo yo tener este micrófono aquí. Que tener esto acá. Tener esta punta aquí. Cerca de mi boca. Es como tenerlo aquí. Entonces ustedes saben que se puede llegar a saturar un poco. Pero realmente no te apachurran. No te molestan. Ni nada por el estilo. La diadema es muy cómoda. Te los quitas. Súper fácil. Los puedes abrir. No les pasa nada. Los puedes extender de esta parte. Si eres muy cabezón. No hay problema. Yo no soy muy cabezón. Pero mi amigo Anthony es muy cabezón. Entonces. Y me dijo que le venían súper bien. Así que no hay ningún problema. Vean todo lo que se abre. No creo que exista una cabeza de este tamaño. Y si sí lo hay. No hay ningún problema. Como estos audífonos que me regaló mi papá. Son muy buenos. Son unos Snakebite. Entonces son muy buenos. Y no son muy caros. Cuestan un tercio de estos HyperX. Son muy buenos. O sea no tienes muchas cosas como el 7.1 etc. Pero no necesitas más. Así que piénsalo dos veces. Realmente si vas a comprar algo de una marca reconocida. Si realmente quieres una experiencia increíble de juego. Adelante. Los HyperX. Espero que les haya gustado el video. Sin más que decir. Me despido. Espero que no quede muy largo este video. Voy a tratar de acortarlo. Y mi nombre es Raciel Blue. Síganme en mi Instagram. Cualquier duda en los comentarios ya saben. Tengo más videos de micrófonos. De auriculares en el canal. Allí en la lista de reproducción. Los pueden buscar. Sin más que decir. Me despido. Hasta la próxima. Adiós.